Ahora sí, muy buenos días, ¿cómo estamos? Estamos en Martes de Inmigración en Valencia y Díaz. Yo soy la abogada de Filia Díaz. Si gustan contactarnos a la oficina, es 513-618-2005. Nos preguntan de dónde estamos. Nosotros estamos localizados en Cincinnati, Ohio, pero estamos capacitados y podemos representarlos en cualquier estado de Estados Unidos, ¿ok? Entonces, hoy es el Martes de Inmigración. Hoy es la segunda parte de Conoce Tus Derechos. Si quieren ver la primera parte, van a tener que ir directamente a YouTube. Obviamente está también en Instagram y en Facebook, pero yo creo que les va a ser más fácil que si van a YouTube y buscan Conoce Tus Derechos Valencia y Díaz. Y ahí está la primera parte de lo que hablé de Conoce Tus Derechos en el Tribunal de la Corte de Inmigración. Entonces, hoy vamos a estar hablando de la segunda parte, porque como les dije la primera vez, la semana pasada, es un tema bastante extensivo y lo quería partir en dos, porque si no se me iban a aburrir, ¿ok? Y también, si quieres, también podemos hablar un poco acerca de lo que las noticias están poniendo el día de hoy, acerca de lo que Biden quiere hacer y cómo restaurar el sistema inmigratorio y dar esperanza, dar ese nuevo aliento y esperanza a los inmigrantes futuros, a los inmigrantes que están ya residiendo en Estados Unidos y simplemente son expectativas y lo que él planea hacer, ¿ok? Entonces, son noticias que sí, ya lo estoy escuchando por todos lados y ya seguramente voy a tener algunas llamadas en la semana, qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando. Y obviamente hay mucha anticipación, mucha ansiedad, mucha espera de estas buenas noticias. Y qué bueno, qué bueno, son noticias que nos llenan de gozo y yo creo que son las noticias que nos llenan en nuestro corazón con las expectativas positivas, que veníamos de cuatro años de mordiéndonos las uñas, de saber qué es lo que iba a ser la Casa Blanca con estos cuatro años de infierno que tenemos. Entonces, bueno, independientemente son las intenciones, que es ayudar a los inmigrantes y la comunidad inmigrante. Entonces, bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Por favor, interactúen conmigo, mándenme algún mensajito, ¿dónde están? ¿Dónde me están viendo? Si tienen alguna pregunta, es martes de inmigración. Recuerden, los jueves van a ser jueves, siguen siendo jueves de Bisaú. Generalmente transmitía a las cuatro de la tarde. Ahora voy a tener que estar transmitiendo a las cinco de la tarde porque es verano y como todos sabemos, todo mundo que tenemos hijos que creen los niños salieron de la escuela. Entonces, lo que significa es que tengo que pasar por mi hijo muchísimo más temprano. Y la única hora que me queda para estar con ustedes es a las cinco de la tarde. Pero mi compromiso es de mi corazón para estar con todos ustedes, para que todos ustedes estén al día de cuáles son sus derechos, puedan ejercer sus derechos, puedan ser liberados de cualquier opresión y cualquier injusticia, para que ustedes también se puedan estar completamente capacitados para decirle a una persona, ¿sabes que yo vi un video? Infórmate. No es necesario que vengan con nosotros. Y yo siempre preguno que la abundancia es infinita. Entonces, realmente, esto lo hacemos de corazón para que todos ustedes estén informados. Contestamos la pregunta de lo mejor, de la manera general que podemos, porque esto no sustituye asesoría legal. Me encantaría poderles dar asesoría legal a cada uno de ustedes, pero tienen que hacer una consulta si quieren una asesoría particularizada más allá de una información general. Entonces, bueno, ya escuché más o menos mi esposo llegar, entonces ahorita si entra el bullizo, el perro y el hijo y el esposo, no se me asusten, ¿ok? Esto es normal. Esto es la normal, la locura de mi casa. Normal. Bueno, la semana pasada estábamos hablando acerca de conoce tus derechos en el Tribunal de Inmigración y nos quedamos acerca del traductor. ¿Se acuerdan? Que hasta les conté de cómo, por qué es necesario tener un traductor, porque me estaba ahí riendo con mi papá, de cuando llegamos a Estados Unidos y no sé qué, es que nosotros sabemos hablar inglés y entonces no llevamos un traductor cuando me hicieron el examen de la residencia y yo no entendía que era squeeze my fingers y demás. Entonces nos quedamos ahí acerca de cuál es la necesidad de llevar un traductor y si ustedes hablan Pocomón, otro idioma que no sea español como su primera lengua, hay que decirlo, hay que decirle hello, hello a todo mundo. No, yo hablo Pocomón, Nahuatl, cualquier lengua indígena, ¿ok? No me tengan pena, pero lo más importante es que nosotros estemos entendiendo todo el proceso, porque si no entendemos el proceso, entonces vamos a estar constatando que sí, cuando no y no cuando sí. ¿Se acuerdan que también les dije que también nos pasó? Estábamos comprando comida, no pasa nada, ahí no pasa nada, simplemente ya se quedó para la posteridad un chiste local en mi familia, pero si estamos con la corte de inmigración y decimos que sí, cuando no y no cuando sí, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Nos pueden ordenar deportados en ausencia o no, estamos podiendo decir que sí, hello, nunca pasaron y si después queremos echarnos para atrás, obviamente no nos van a dejar porque nos van a decir, bueno, tú dijiste que si hablabas español, tú dijiste esto que sí, entonces, es bastante difícil, chicos, entonces, ahí justamente nos quedamos y si no teníamos un abogado, pedir continuaciones, obviamente los jueces no nos van a dejar tener continuaciones forever, o sea, no nos van a dar continuaciones de por vida, va a llegar un momento que digan, ya estuvo bien, de continuación, usted nada más me está dando tole con el dedo, este, obviamente se tiene que buscar un abogado, sí o sí, y si no lo puede pagar, ese es su problema, ese es uno de los problemas más grandes y más profundos en el Tribunal de Migración porque no tenemos derecho de que nos patrocinen un abogado, el Estado, si no tenemos derecho para poder subsidiar los honorarios legales, muchísimas gracias por los pulgares y los corazones, no tenemos el derecho de decirle, ¿sabe que no tengo dinero? necesito que el Estado me esté proporcionando un abogado como sería en el Tribunal Penal, ¿ok? Entonces no es lo mismo. Ahora, vamos a hablar acerca de los dos diferentes tipos de audiencia, tenemos una audiencia que es una audiencia preliminar que se llama en inglés Master Calendar Hearing, Master Hearing, así como master, o sea, como un maestro, así como suena como maestro, así, pero es una audiencia preliminar, ¿ok? Esa es una audiencia, un tipo de audiencia, solamente hay dos tipos de audiencias, un tipo de audiencia preliminar y el otro tipo de audiencia es una audiencia individual, una audiencia de litigio y esa en inglés se llama Individual Hearing, Individual, o sea, es súper facilito, es una audiencia individual. Su nombre los dice, ¿ok? Entonces vamos a explicar la diferencia y ahorita voy a estar dando lo que se está impulsando en las cortes de inmigración para darle mayor celeridad a todos los casos porque tenemos un cúmulo de casos gigante y tanto Trump como Biden querían estar dando mayor celeridad para que tengan una decisión para los inmigrantes, ¿cierto o no? Bueno, en las audiencias preliminares se citan a todo mundo, ¿ok? Las audiencias preliminares es a la una, es decir, a la una de la tarde un ejemplo, pero no se citan solamente a Deifilia Díaz, ni a Estefanía, ni a Miserra Santiago, o sea, no citan individualmente a personas, sino que lo citan a todos, es así, como a las cinco de la tarde nos vemos todos para platicar de inmigración, es así, así es la cita, ¿ok? Justamente, entonces, por eso tenemos que esperar a que nos llamen para poder pasar frente al juez, entonces, no sabemos específicamente a qué hora nos van a llamar, entonces, es por eso que yo les decía en Conoce Tus Derechos número uno, que tenemos que esperar y tenemos que estar ahí pacientes porque cualquiera nos llaman primero, ¿ok? Entonces, en esas audiencias preliminares, simplemente es audiencias de conferencia, vamos a platicar de manera informal, entre comillas, ¿qué onda? ¿qué ha pasado? Cuéntame, ¿ya conseguiste un abogado? Si ya tienes abogado, nosotros comparecemos y nosotros tenemos que hablar directamente, creo que viene mi hijo, tenemos que hablar directamente con el juez, vamos a ignorarlo, vamos a ver si se va, tenemos que hablar directamente con el juez para decirle realmente cuál ha sido la resolución, cómo vamos a estar defendiendo al inmigrante, ¿ok? Vamos a estarlo defendiendo con una visa U, vamos a estarlo defendiendo con una cancelación de deportación, vamos a estarlo defendiendo con una petición de inmigrantes juveniles, ¿cuál es nuestro plan? ¿ok? Y si ya sometemos, o también asilo, y si ya sometimos esa aplicación, o qué es lo que ha pasado también en una audiencia preliminar, se contesta la demanda, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de la demanda y la importancia de que la demanda tenga todos los elementos necesarios, ¿cierto o no? Bueno, en una audiencia preliminar se contesta la demanda, ¿ok? Entonces, es ahí también cuando se establece es justamente las oportunidades para empezar a establecer las pautas de todo el juego, las reglas del juego en cómo va a empezar a marcar todo esto, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa si en estas audiencias preliminares, como lo había mencionado, no llevas un abogado, lo puedes pedir y puedes pedir una continuación para una audiencia preliminar y la siguiente audiencia sería una audiencia preliminar también de esa manera, ¿ok? Una vez que ya hemos tenido a las audiencias preliminares y se diga, ¿sabe qué? Yo de Filet 10 voy a estar aplicando para asilo, ¿ok? Y ya se sometió la solicitud de asilo y está pendiente, entonces después de eso lo que puede pasar son dos cosas, generalmente pasa la primera, generalmente nos dan una audiencia individual en ese mismo momento ya que estamos sometiendo la aplicación de asilo o si sometimos la aplicación de asilo por correo nos llega una audiencia, una fecha de una audiencia individual. Entonces, justamente que cuando las dos cosas que pueden estar sucediendo después de una audiencia preliminar es que nos agenden una audiencia individual o que nos agenden otra audiencia preliminar para darle seguimiento porque todavía no hay como en definitiva qué es lo que vamos a estar haciendo, sí o sí qué es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, si ya sometemos la aplicación de asilo nos dan ahí la audiencia perdón, individual, la audiencia de litigio o nos dicen les vamos a notificar por correo cuándo va a ser la siguiente audiencia de litigio, la audiencia individual y ahí sí, agárrense porque la audiencia individual es donde tenemos que estar preparadisísimos porque la audiencia individual ahora sí nada más es para Ifilia Díaz, o sea, no va a estar citando a Eric, a Lucas y demás, nada más es para Ifilia, sí, no, o sea, no es para mí y para todos los demás que están conmigo para atrás en la fila, no, solamente es de Ifilia y generalmente son citadas por cuatro horas, entonces, generalmente lo citan o bien, bien temprano a las ocho de la mañana, a ocho y media y se tardan hasta las doce que es a hora de lunch o si no, es después de las doce ponte como a la una, una y media y hasta las cuatro y siempre se tardan todas esas cuatro horas y sucede, ustedes me dicen y te vas a hacer litigio ahí sentada, sí, o sea, es desgastante, uno sal y no acaban, no acabamos, no acabamos, generalmente nos aventamos dos o tres de esas audiencias para acabar un caso de asilo, para desahogar toda la evidencia así nada más nos toma aproximadamente pues son doce horas de desahogo de evidencia para que tengan una idea de la dificultad que es preparar un caso de asilo y una audiencia de litigio, ok, entonces, es como las películas, es como las películas literalmente, pero bueno, entonces, en las audiencias individuales uno tiene que estar extremadamente preparado porque no podemos llevar la audiencia a ese día, por las reglas del manual del tribunal de la corte nosotros tenemos que estar preparados ya con anticipación, entonces tenemos que mandar toda la evidencia dice 30 días antes y para 30 días antes de la audiencia del litijo quiere decir que nos tuvimos que haber preparado como seis meses yo me empiezo a preparar seis meses antes porque en el que sí que no que si encuentro esto abogada que sí que no que hay que mandarlo a traducir que sí que no que hay que corregir esto y demás lo tenemos que tenemos por lo menos seis meses tenemos que hacer la preparación del testimonio sí entonces es mucha muchísima muchísima trabajo para las audiencias individuales entonces ¿qué es lo que pasa? por ejemplo tuvimos una audiencia el día de hoy en donde estaba agendado para una audiencia individual y en esta audiencia individual no concedieron una petición para poder cambiar la corte porque estaba en Nueva Orleans y queríamos cambiarla a Ohio y el juez dijo no no por mis pantalones les digo que no entonces no se estén confiando que muchas veces uno simplemente con pedir se les va a dar porque no hay veces que se montan en su macho y los jueces muchas veces es así yo soy el reino la reina de estos cuatro por cuatro de estas puertas o sea yo digo que se suben en un ladrillo y se marean pero bueno entonces dicen no ¿por qué? porque me dio ¿veis que haber dicho desde hace mucho tiempo de que te mudaste a Ohio no me lo dijiste y ahora te fregas a venir hasta Nueva Orleans a estar litigando tu caso ¿no? entonces cuando no no notificamos a la corte los cambios que van sucediendo en el caso nos estamos exponiendo a consecuencias ¿ok? entonces esa es la nueva o sea son los dos tipos de 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 audiencias que podemos tener en la corte de inmigración que es las cortes de audiencia preliminar y las cortes de un litigio que se llaman audiencias individuales ok ahora les cuento lo que está sucediendo antes antes era un una situación donde comparecíamos a varias posiblemente varias audiencias preliminares varias audiencias de conferencia podemos comparecer por teléfono etcétera y después justamente nos agendaban esa audiencia individual ahora lo que están haciendo para hacerle más rápido es si ya el inmigrante tiene un abogado y la audiencia es antes de 15 días y ya tiene un abogado entonces se le cancela esa audiencia preliminar una de las audiencias de conferencia y se le pide al abogado que conteste por escrito la demanda que diga para qué cómo va a estar defendiendo al inmigrante cuáles son las defensas disponibles de ese inmigrante entonces ya no va a tener audiencia eso se manda por escrito en turno el juzgado lo que regresa es una hoja con un calendario que te dice para esta fecha me tienes que someter a la aplicación de asilo para esta fecha me tienes que demostrar que la visa o está sometida para esta fecha me tienes que no sé lo que sea con lo que se está defendiendo o sea nos están marcando pautas ok y para esa fecha o sea es un calendario y nos están poniendo fechas de corte fechas límite entonces si no cumplimos con estas fechas límites y de corte entonces simplemente va a haber consecuencias a todo esto y se está perdiendo el derecho de defenderse por este tipo de defensa por ese tipo de aplicación o cualquier beneficio migratorio que se está haciendo entonces ya nos está continuando con este tema de las audiencias lineales y lo están haciendo para tener más disponibilidad en el calendario de la corte porque estaba muy lleno ok entonces con todo esto tienen que estar muy al pendiente tienen las personas que tienen una citación a la corte de inmigración al juzgado de inmigración tienen que estar en contacto y tienen que estar buscando un abogado para que los esté representando y para que ustedes les diga realmente pueden encontrar común en común una defensa que pueda funcionar no es simplemente estar poniendo una defensa por estar poniendo una defensa y siempre les digo por favor a mis clientes por favor entiendan por donde vengo no solamente se dejen guiar como ciegos y no tienen idea muchas veces les pregunto bueno y como los estaban defendiendo que es lo que estaban aplicando y ni siquiera me saben de decir no quiero que me expliquen todo el tema legal pero por lo menos que me digan saben que estábamos aplicando por asilo estamos aplicando por una visa u etc y necesitan ustedes saber porque su vida está de por medio ok entonces ustedes en cualquier momento también si ustedes se cansan de todo este proceso y dicen saben que esto yo no me imaginaba que iba a ser tanta dificultad venir a estados unidos y poder aplicar por mi beneficio de inmigración saben que yo me quiero ir a mi país ustedes pueden pedir una deportación voluntaria ustedes le pueden decir al juez sabe que mejor deme unos 60 días para salirme voluntariamente de estados unidos y yo me voy por mi por mis propios medios ok entonces si se puede hacer eso el juez lo tiene que facilitar el juez lo tiene que aprobar y se le va a dar una decisión por escrito que a cuáles son las consecuencias si no atendemos a la corte de inmigración es que nos van a ordenar deportados en ausencia esto ya lo habíamos platicado se acuerdan en que ya si no comparecemos a la corte de inmigración nos van a ordenar deportados en ausencia independientemente si aparezca el abogado entonces no porque contratemos un abogado significa que el abogado se va a aparecer y no voy a tener consecuencias esto no es así y obviamente si las órdenes de deportaciones en ausencia son más difíciles de reabrir tenemos que dar otra circunstancia de motivos y demás entonces obviamente no se busquen todo esto no y aparte cuando tienen una orden de deportación en ausencia en el momento que los encuentren los arrestan y pueden ser removidos inmediatamente de Estados Unidos y los ponen en un proceso expedito de sacarlos de Estados Unidos y obviamente es una situación muy triste porque no la vieron venir y piensan que en ese momento quieren empezarse a defender lo que no se hizo años atrás ok obviamente si ustedes no se presentan al tribunal de inmigración en ese momento están renunciando a sus derechos de poderse defender en contra de una posible deportación y obviamente ya no tienen los mismos derechos y el mismo foro para poder estar diciendo yo califico para asilo califico para una visa u etcétera 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 ok vamos a platicar acerca ahora rápidamente de lo que se está manejando en las noticias con Biden Biden está teniendo un programa o está proponiendo tener un programa para darle mayor celeridad también rapidez ok mayor rapidez acuérdense que la justicia tiene que ser expedita y tiene que se supone que tiene que no tiene que ver ni color ni sabor ni nada es ciega y expedita no y en el tema de inmigración lo que menos es es rápida no entonces hay ciertas cosas que Biden se está enfocando pero no se está enfocando con el tema del tribunal de la corte de inmigración se está enfocando directamente con su gabinete que es el departamento de seguridad nacional entonces a ellos justamente cuando estábamos con todo Trump Trump se apuntó la tormenta perfecta no Trump más COVID fue no manches no fue lo peor que no digo no 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 me gusta tener esas definiciones de peor o mejor simplemente fue extremadamente retante para todos nosotros nosotros y ustedes estoy segura entonces bueno independientemente de todo en esos cuatro años se formó un embudo gigante directamente en USCIS que es del departamento que da los beneficios de inmigración de inmigración que son las visas U las visas T todos los permisos de trabajo las ciudadanías chicos están súper retrasadas las ciudadanías la residencia las entrevistas porque no pueden o sea y más retrasadas por el tema de COVID entonces lo que se está tratando de hacer en este momento es todas las personas que pueden aplicar electrónicamente o sea se les va a dar mayores beneficios a las personas que pueden aplicar electrónicamente se quieren deshacer del papel ¿por qué? porque lo que sucede es que miren aquí tengo todos mis documentos entonces aquí vamos a mandar mi solicitud a inmigración y cuando llegan a inmigración entonces van al centro de procesamiento y llega un administrador un empleado de inmigración lo toma abre el paquete en el que viene dice que es lo escanea ok porque tienen el código de barras las solicitudes lo escanea y después tiene que meter en un escáner supongo gente toda la aplicación y después se le tiene que asignar a un oficial y después se tiene que emitir las notificaciones de recibido después se tiene que emitir las notificaciones de las huellas dactilares y los biométricos y hay mucho proceso mucho tiempo de mucho tiempo humano involucrado en todo esto si y también se gasta muchísimo en trasladar estos paquetes físicamente al oficial que los va a revisar ok entonces se está tratando de exhortar impulsar motivar a las personas para que manden todas las solicitudes de una manera electrónica y las personas que lo manden de una manera electrónica van a poder acceder a diferentes beneficios todavía no se no se sabe exactamente que tantos beneficios puede tener esto pero se pretende tener mayor celeridad entonces quieren tener mayor reducción en las personas que están haciendo este papeleo que realmente no traduce a mucho y quieren tomar ese realmente ese ahorro de recursos humanos y ponerlos en más oficiales que en verdad estén revisando las cosas y que nos puedan dar una decisión sobre nuestros procesos o nuestras solicitudes que belleza cierto porque realmente esto es algo automatizado sistemático y es un mejor un proceso automatizado y donde se está enfocando en realmente en poner los recursos en donde más lo necesitamos tendríamos que aprender si tenemos que aprender ya existe la posibilidad en algunas aplicaciones para someterlos de electrónica pero si eso nos toca eso vamos a tener que hacer ok entonces eso es por una parte la otra parte que lo están manejando están abriendo como ciertas partes en donde ciertos áreas donde se van a enfocar en darle celeridad o darle una reforma ok entonces esa es una parte la otra parte va a ser para las visas las visas quieren implementar o poder dar un permiso de trabajo mientras se está esperando la decisión de la visa 1 esto no es nuevo chicos esto no es nuevo eso vamos a hacerlo tratando en los jueves de visa 1 porque me escribieron me escribió Eduardo Maña super lindo y bello me dijo por favor puede hablar lo que se llama el writ of mandemus y me están hablando ya en este en términos extremadamente legales lo cual me está dando así como wow se están poniendo a estudiar me están me están realmente me van a estar poniendo este exámenes y me encanta el writ of mandemus es una demanda que se registra en la corte federal justamente ordenándole un juez federal que le ordena a la agencia de inmigración que haga su trabajo y por qué que haga su trabajo es porque existe una codificación en las regulaciones justamente de la visa 1 que dice que se tiene que dar un permiso de trabajo mientras se está esperando la decisión de la visa 1 entonces esto no sería difícil de implementarlo es algo que se ha estado pidiendo y forzando inmigración de lo que que lo haga para no no dejar a las personas que están en esa lista gigante interminable de la visa 1 este sin ningún beneficio mientras te están esperando la decisión de su visa 1 entonces yo sé que muchos de ustedes estarían deseosos de ese permiso de trabajo pero yo sé la pregunta que va a venir después de eso porque me van a decir oiga abogada y cuándo voy a poder ir a mi país de origen ya puedo viajar con esto y les voy a decir no 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 entonces pero ya sé las preguntas que me van a o sea el punto es si yo entiendo pero finalmente eso es algo que yo he estado empujando mucho a las personas que lo pueden hacer si lo pueden estar registrando la demanda federal y lo malo es que la demanda federal se tiene que radicar en donde estén viviendo no se puede o sea no es así como yo estoy en Ohio y las personas pueden estar viviendo en California no porque son los circuitos y empezamos a ver la división de circuitos entonces también van a estar hablando acerca de poner una manera más efectiva a los refugiados a los que están aplicando por asilo entonces están viendo esa manera de implementar y darles celeridad a todo el sistema de inmigración para que se pueda dar una mayor rapidez en las decisiones que las personas tienen en las solicitudes de inmigración entonces pues ahí está es el martes de inmigración con Valencia y Díaz vamos a ver si tenemos algunas preguntas aquí muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan por Facebook buenas tardes buenas tardes buenas tardes a todas las personas Rocío Cristina Omar saludos Estefan Estefany suegro ¿cómo estás? Ceci Estefany ¡ay muy bien! me dice que ya por fin lo pueden ver en vivo muchísimas gracias sí por Facebook y por Instagram generalmente salgo en vivo por YouTube siempre lo tengo que subir después lo grabo y lo subo tengo que descubrir cómo hacerlo bien vivo y les tengo un chisme les tengo un chisme voy a abrir un podcast voy a abrir un podcast y este y hoy Jeremy me trajo el micrófono del podcast ¡uy! sí muy bien estoy muy emocionada vamos a ver cómo cómo están estos proyectos y mañana tenemos tecito con Jessy Conde y tenemos un invitado especial es una un inmigrante un muchacho que ha sido mi cliente y en por muchos años y en este momento está aplicando ya está por graduarse de la licenciatura de una ingeniería y me interesa muchísimo que todas aquellas personas todos los jóvenes que están tristes que no saben cómo hacerle que están decepcionados porque se les pone difícil el camino etcétera me interesaría que lo pudieran escuchar porque lo que podemos lo que necesitamos ver es una persona que sí ha podido una persona que nos identifiquemos con ellos que sí ha podido que sí se puede para que a lo mejor podamos revivir esa esperanza en nosotros y esa fuerza que tenemos y que venimos con esa fuerza dentro de nosotros bueno entonces mañana lo vamos a transmitir en vivo a las a las ocho y media va a ser una edición especial Mireida ¿cómo estás? muy buenos días abrazo abrazo suegro muchísimas muchísimas gracias dice abogada ¿qué va a pasar con la visa U? va a ser más rápido pues bueno ya te conté veremos si es más rápido ¿cierto? yo espero que sí sea más rápido pero este vamos a ver o sea es una propuesta chicos yo siempre les digo no se me estén emocionando de gratis con la iniciativa de la reforma de inmigratoria también bueno y puedo calificar digo no lo sé la verdad es que no lo sé porque no sé cómo realmente cómo va a aparecer la situación después de que ya tengamos realmente la situación la definición de lo que tenemos ¿sí? entonces en este momento son iniciativas son propuestas pero en definitiva no sabemos realmente cómo va a quedar dice Eusebia dice abogada ¿qué conocimiento tiene usted si se puede tramitar una licencia de conducir solamente con los recibos de la visa o está aprobada? mire eso depende del estado en donde usted esté viviendo tiene que ir a preguntar a la oficina de vehículos y transportes a la agencia que emite la licencia y eso es estatal eso realmente tiene que ir directamente a la agencia en el estado donde usted esté radicando donde usted esté viviendo ¿qué pasa si tengo en trámite mi visa U y tengo orden de deportación ¿cuándo es cuando tengo que abrir mi caso de deportación? muy buenísima pregunta Caro yo te estaré recomendando dependiendo de cuándo registrarte con tu caso de visa U porque si lo registraste en 2016 yo diría espérate a que te dé una decisión y que por lo menos te pongan en lista de espera porque entonces tienes un argumento muchísimo más fuerte para decirle al juez de que realmente esa visa U sí se va a aprobar siempre dependiendo dependiendo de la situación y tu caso los hechos en particular qué tan fuerte fue lo que te llevó a la orden de deportación es una orden de deportación emitida por un juez o es una orden de deportación emitida por la agencia federal que es el departamento de seguridad nacional sí hay diferencias de tipo de orden de deportación aprendemos otra cosa acerca de eso hola ¿cómo están todos? Alberto ¿cómo estás? Yatsima dice una pregunta si un si una visa en otro estado no tengo ni idea que me quise decir al principio y el abogado me dijo que pagó dos mil dólares puede trabajar por ejemplo en Ohio híjole Yatsima no te entendí pero nada es una visa de trabajo no te entendí no te entendí con la pregunta entonces no sé qué me quisiste decir por ahí pero bueno se me acabaron las preguntas por aquí en Facebook en Instagram no tengo preguntas el día de hoy entonces bueno finalmente les deseo lo mejor empezamos desde una semana corta en Estados Unidos ¿cierto? o semana corta hoy es un martes disfrazado de lunes este pero bueno no importa con la mejor con la mejor esencia con las mejores intenciones y nos vemos el día de mañana acuérdense edición especial de Tecito con Jessy con Day vamos a tener invitado un invitado especial que nos va a contar lo que más me intriga y si tienen alguna una pregunta para él déjenmelo saber lo que más me intriga de todo es ese tipo de personas que pueden lograr sus sus metas a pesar de las adversidades ¿cuál es qué es lo que los lleva a triunfar? porque lo que si podemos definir cuáles son los elementos qué es lo que ellos los impulsan lo podemos replicar por ejemplo estoy segura que él tiene una rutina de la mañana estoy segura que él tiene procesos que los podemos replicar en nuestras vidas porque realmente existe si existe una fórmula del éxito si sí existe no tenemos que inventar la rueda no quiere decir que el éxito solamente es para uno para otro o para alguien ajeno a nosotros el éxito existe para todos nosotros solamente es que nosotros tenemos que descubrir cuál es la fórmula de ese éxito y poderla replicar no hay que inventar la rueda y tenemos que empoderarnos y tenemos que motivarnos y tenemos que ponernos en acción en actividad realmente para que puedan suceder las cosas porque es bien fácil decir bueno es que él sí tuvo papeles pero no él también no empezó con papeles ok entonces mañana tenemos este invitado especial y me está encantando hacer estas entrevistas también para que se puedan empoderar y se puedan motivar muchísimo para lograr muchísimas cosas y para hacer Estados Unidos un país lleno de esperanza de felicidad de amplitud y mucha 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 esperanza para las generaciones que vienen ok me despido que tengan una excelente tarde yo soy la abogada de fila díaz les recuerdo cuál es nuestra misión en valencia díaz que es empoderar defender a todos los grupos minoritarios para que puedan ser liberados de cualquier opresión e injusticia en Estados Unidos y puedan alcanzar su máxima satisfacción en compañía de sus seres queridos y nosotros manifestamos esta misión siendo abogados de inmigración les me despido que estén muy bien muchísimas bendiciones chicos en este martes que estén muy bien hasta luego bye 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 Instagram